¿Y tú estás bien, Milagros? Sí. ¿Seguro? A lo mejor un poco triste, pero eso se pasa, madre, no hace importancia. ¿Y qué decíamos en Alcudia cuando estábamos tristes? ¿Qué hay que decir cuando estamos tristes? Estoy alegre, porque está alegre, estoy alegre, que me narda, me narda, dime por qué, estoy alegre, porque está alegre. Eso quiero yo saber. Estoy alegre, porque estás alegre, estoy alegre, dime por qué, estoy alegre, porque estás alegre. Eso quiero yo saber, voy a contarte, puedes contarme. La razón de estar alegre, sí, aleluya, porque Cristo el día me llamó, a mí también me enamoró, y por eso alegre estoy. ¡Qué alegre, dale lo bueno! ¡Qué alegre,'re you! ¡Vamos, Milagros! ¡Vamos! ¡Ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor! A veces miro al cielo, lo veo todo gris Las nubes ensombrecen, el cristiano cae en mí Más pronto Jesucristo me ciega con su luz Me dice por qué lloras, tú no estás en la cruz ¡Amén! ¡Hosé! 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 Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes Que alaban al Señor ¡Yeah!